La inseguridad no distingue clases sociales. Aparentemente entraron dos personas, le avisaron a los propietarios que entraron dos personas, entonces la gente, bueno, cerrar la puerta con llave, no salir de tu casa hasta que los agarren. ¿A usted le dijeron por orden interna que se queden en sus casas encerrados? Nadie dijo nada, lo que pasa es que nosotros, como todo el mundo hoy en día, que en el grupo de WhatsApp y te comunicas y empezás a decir, bueno, quedémonos en la casa porque nadie dice nada. Hablamos ahora de otro robo en Nordelta. Se fueron nadando, escaparon nadando por el lago que conecta después al río Luján, pero dos fueron atrapados finalmente por la policía que los estaba persiguiendo y hay uno de los ladrones que está prófugo. Acá los vecinos tienen que andar con palos y si uno le pega a un pibito va más preso uno que el pibe. Estamos jugados, eso es una gran realidad, todo el mundo que anda en la calle está jugado porque salís y no sabés si volvés a tu casa hoy en día. Y vida trincherado, ¿los vecinos deben organizarse? Por un lado Temperley, ¿no? Los mismos vecinos que salen armados para custodiar sus casas de noche. Por otro lado, el country Abril y por otra parte también esta frontera que vemos entre Quilmes, Lomas de Zamora, que los vecinos esperan el colectivo, señores, con palos en la mano. De esa forma es que aguardan que llegue el colectivo y poder llegar así a sus puestos de trabajo. Uno se pregunta, señores, allí no debería actuar la policía, no debería haber un patrullero en la triple frontera que marcaba recién. Alguien que evite el robo en abril y así también que los vecinos no salgan armados, digo bien, en Temperley, sino que haya un patrullero recorriendo la zona. ¿Otra vez la ausencia del Estado? Otra vez la ausencia, pero no solamente la ausencia del Estado. Vos cuando no estaba el Estado, de pronto contratabas a una agencia de seguridad privada, hoy ni siquiera te sirve la agencia de seguridad privada. Hoy no están respondiendo las agencias con la categoría y con la idoneidad que debieran responder. Pero Silvia, además uno se pregunta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida, claro, bienvenida. ¿Cuál es la composición que tiene y la formación profesional que tiene una empresa de seguridad privada? Yo creo que hay muchos temas que los argentinos tenemos miedo de hablar. Porque no es a lo mejor políticamente correcto plantearse esto. Por ejemplo, ¿quiénes conforman las agencias de seguridad privada? ¿Qué pasa con el personal expulsado de la policía provincial o federal cuando cometen un delito? ¿A dónde va? Muy buen punto el punto. Exacto, ¿a dónde van? La otra pregunta que yo me haría es, ¿a quién beneficia toda esta circunstancia? A las agencias de seguridad privada. ¿Y a quiénes son aquellos que venden las cámaras de seguridad para que los ciudadanos crean que a veces adentro de un country se tiene seguridad? Son dos policías por día que sacan, que exoneran de la fuerza. Yo no sé, a mí nadie me explicó, ningún funcionario ni provincial ni nacional me explicó cuál es el seguimiento que se hacen de esas personas que delinquen dentro de lo que conforma, digamos, una seguridad que yo espero que me cuide como ciudadano. De la misma manera que sabemos que la policía no está lo entrenada que debiera estar, lo vimos en la provincia de Buenos Aires, que también pasa dentro de la metropolitana. Porque está la inseguridad, que en realidad no están terminando de entrenarse la policía como debiera, sino que lo sacan a la calle. Pero lo mismo está pasando en las empresas privadas, porque están poniendo gente que no sabe ni está entrenada cómo hacer entrar a alguien, ver cómo tienen que salir. Es decir, de pronto vos entrás a un canet y te ves con un chico de 18 años, que en realidad no tiene idea de eso. Gabriel Catopo, usted es el intendente de uno de los municipios más complicados, ¿no? Es el municipio donde más villas hay en el conurbano, ¿no? Por lo menos las estadísticas así lo indican. ¿Los vecinos se cuidan de la misma forma que en Temperley y en algunas zonas? Se cuidan, ¿no? Entre comillas. Los vecinos invierten buena parte de su economía doméstica en medidas de seguridad, rejas, alarma, seguridad privada. Yo creo que no hay una casa en San Martín que no tenga rejas. Pero bueno, nosotros en estos cuatro años y un poquito más que yo vengo gobernando la ciudad, hemos invertido y hemos multiplicado por dos el presupuesto de seguridad, haciéndonos cargo de una responsabilidad que por supuesto no nos corresponde, porque es responsabilidad primaria de la provincia o de la nación, y fundamentalmente exigiendo una mayor coordinación. Lo que está pasando hoy en el país es que no hay decisiones articuladas y coordinadas de cómo mejorar los resultados y de cómo coordinar los esfuerzos del gobierno nacional, del gobierno provincial y de los municipios.